Entonces sí, incluso algunos juegos de la Switch son ejecutables en esta pequeña tablet. Hace un tiempo hice un video sobre otra tablet de la marca Chewy, donde la convertí en un centro de entretenimiento, slash, trabajo y estudio, por un precio bastante reducido. Sin embargo, cuando de emulación se trata, el procesador MediaTek de esa tablet se quedaba un poco corto. Para nadie es un secreto que los procesadores Snapdragon están mucho más optimizados para ejecutar consolas. Por eso, cuando Chewy me ofreció enviarme esta tablet con un Snapdragon 680, no dudé en decirles que sí. La tablet en cuestión es la Chewy HiPad Max. Cuenta con una pantalla de 10,36 pulgadas, resolución 2K con brillo de hasta 400 nits, 84% en relación cuerpo-pantalla a 16 novenos, 7 milímetros de espesor y 440 gramos de peso. Cuatro altavoces estéreos, bandeja para doble SIM y expansión microSD, de almacenamiento interno de 128 GB con tecnología UFS y Bluetooth 5.0. Pero ahora lo importante, batería de 7000 mAh, Android 12, Widevine L1 para ver contenido en streaming a la mayor calidad, y el ya mencionado Snapdragon 680 acompañado de 8 GB de RAM. Algo muy interesante de este setup es que es muy similar al que ya probamos con el Redmi Note 11, sin embargo, gracias a la mayor cantidad de RAM, sospecho que tendremos una experiencia ligeramente mejor en el apartado de emulación de Switch vía EGNS. Pero dejémonos de cháchara y vayamos directo al grano mientras te hablo de mi experiencia con esta tablet. Lo que más me gusta definitivamente es su combo de pantalla y altavoces. Un problema que encuentro con otras tablets es que tienen un bisel demasiado pequeño, y aunque esto hace que el contenido sea más inmersivo, algunas veces se dificulta el agarre cómodo debido a los toques involuntarios. La iPad Max cuenta con un buen balance entre pantalla y biseles, es perfecta para sostenerla mientras ves alguna película, serie o video. Hablando de eso, los cuatro altavoces estéreo tienen una calidad de sonido buena, no es nada del otro mundo, pero es más que suficiente para disfrutar cualquier contenido. Como puedes ver en pantalla, el rendimiento en PSP con PPSSPP fue bastante bueno. Los juegos difíciles a 2x, juegos intermedios a 5x, y los juegos fáciles de emular a 7x, así que en algunos casos sí podrás aprovechar esa pantalla 2K incluso en la emulación. 8 de 10 para el rendimiento en PSP. Sin embargo, no todo es color de rosa, algo que no me gusta tanto es el brillo de la pantalla, que sí, es más que suficiente para interiores, que en su defensa es donde más se utilizan las tablets, pero 400 nits de brillo está por debajo del promedio de una tablet del mismo presupuesto, y se nota cuando estás en exteriores o en situaciones donde tengas alguna luz relativamente fuerte cerca. Sobre el rendimiento de Play 2, debo decir que estoy sorprendido. Entré pensando que no iba a correr ningún juego, pero las mejoras con el emulador Aether SX2 han sido tan grandes, que varios juegos populares como Devil May Cry y Dragon Ball Z Udo Katenkaichi 3 son bastante jugables sin ningún tipo de configuración adicional. De hecho, Devil May Cry corre hasta 1.25x de resolución. Otros juegos como World of War y Burnout 3 sí necesitan el frameskip para ser jugables, sin embargo, con una buena configuración pueden llegar a ser muy disfrutables. 6 de 10 para el rendimiento en PS2. Siguiendo con lo bueno, debo decir que me impresionó el diseño de esta tablet. La parte trasera tiene un acabado bastante agradable al tacto, y todos los elementos, desde el botón de encendido, de volumen, el puerto USB-C y la cámara, que está posicionada en el lateral para usarse en modo horizontal, tiene una calidad acorde a su precio. Sobre la emulación de 3DS, aquí tuvimos un rendimiento mejor de lo esperado. Juegos como Metroid Samus Returns corrían a 1x sin problemas, e incluso juegos como Smash Bros. 3DS con 4 personajes en pantalla, ítems activados y en la stage más gráficamente exigente son jugables. Pero títulos más pesados como Mario Kart 7 y Mario 3D Land se quedaban un poco cortos para llegar a un rendimiento perfecto. Mario 3D Land podría considerarse jugable para algunos, y quizá en este tipo de juegos, los cheats de 30 FPS mejoren su rendimiento. Pero juegos como la saga de Pokémon definitivamente me decepcionaron. Ni siquiera en Citra Oficial pude encontrar un rendimiento aceptable, y honestamente dudo que algún hack o cheat pueda solucionar ese problema. 6D10 para el rendimiento en 3DS Otra cosa que debo mencionar sobre la tablet está relacionada a su expansión por tarjeta microSD. Si bien está disponible y funciona con cualquier memoria, estas deben estar en un formato que no admite archivos con más de 4 GB, de lo contrario te pide que formatees la tarjeta para utilizarla. Así que juegos muy pesados no podrán ser almacenados en tus memorias, deberás pasarlos directamente al almacenamiento interno de la tablet. Entonces, aunque sí funciona, esto es algo que limita considerablemente la utilidad de esta característica. Sobre el rendimiento en Wii y Gamecube empezamos bien. Juegos como Mario Kart Double Dash, Luigi's Mansion y Resident Evil 4 corrieron bien a la resolución original. Sin embargo, de ahí en adelante todo se fue para mal. Por alguna extraña razón, Mario Sunshine y el resto de juegos de Wii no corrieron de una manera fluida, y al menos en Gamecube no creo que sea porque el dispositivo no es lo suficientemente potente. El rendimiento en estos juegos era técnicamente perfecto, porque corrían a 30 FPS, pero el gameplay se veía entrecortado, como si se hubiese activado alguna opción de Friendship, y lo raro es que me aseguré de que esto no estuviese pasando. Cuando pasamos a los juegos de Wii, este fenómeno se hizo más aparente, haciendo que ninguno de estos títulos fuese jugable. Quizás se debe a algún bug de la versión de Dolphin que utilicé con Android 12, o tal vez a algún error de configuración. Si alguien le encuentra solución, por favor déjenmelo saber en los comentarios. 4 de 10 para el rendimiento en Gamecube, 0 de 10 para el rendimiento en Wii. Por último quise probar el rendimiento en juegos de Switch. Aquí debo destacar tres cosas importantes. Primero, sobre la tablet. Por el hecho de ser una tablet china, a pesar de que estemos en una versión de Android bastante reciente, no podemos contar con que vaya a tener más actualizaciones. Este es uno de los contras de comprar este tipo de tablets. Sin embargo, el software seguiría siendo igual de excelente en el futuro próximo. Ahora, relacionado a la emulación de Switch, pensé que los 8 GB de RAM harían que el rendimiento del emulador EGNS, que depende demasiado de la cantidad de RAM disponible, iba a ser mejor. Sin embargo, me encuentro con que la aplicación está bugueada y ni siquiera abre. Aquí sí no creo que sea un problema de la tablet, sino más bien un problema de EGNS, que no es para nada estable ni optimizado para ningún tipo de dispositivo. Pero probando la emulación de Switch vía Skyline, el emulador código abierto, tuvimos un rendimiento bastante bueno para tratarse de una tablet de esta gama y precio. Lo mejor de esto es que el rendimiento a futuro seguramente mejorará. Si no estás suscrito a mi canal, probablemente no estés enterado, pero en los próximos meses se viene una super actualización para Skyline que renueva y optimiza todo el código relacionado a la GPU, arreglando bugs, aumentando compatibilidad con los juegos y si todo sale bien, permitirá que todos los dispositivos tengan una mejor experiencia al emular la Switch. 3D10 en emulación de Switch Como conclusión, esta tablet es bastante buena para el uso convencional. En reproducción de videos y en consumo de multimedia, estarás más que satisfecho con este dispositivo. Incluso para emulación, alcanzó a tener un puntaje bastante bueno en Play 2, PSP, 3DS y también la Switch. Esperaba un poco más con GameCube y Wii, pero en general, creo que estamos ante una buena tablet calidad precio. Queda recomendada siempre y cuando consiguieras los contras de una tablet china. Si te gustó el video, deja tu like, comenta si la comprarías y comparte este video con tus amigos para apoyarme. Esto ha sido todo por hoy, yo soy Pete el androide y hasta la próxima. ¡Gracias!